Es que no queda en libertad, queda en libertad condicional. Es decir, por supuesto, este régimen del que nos hemos dotado y que además es el que se adecua al derecho humanitario europeo, este régimen está basado en eso, en el principio de común humanidad. Está basado en un principio que es justo el contrario que el que determina las acciones terroristas. Las acciones terroristas están determinadas por la cosificación de la víctima que hace que el delincuente vea a la víctima como un objeto. Bueno, pues el régimen penitenciario en estos casos, y lo mismo en los mayores de 70 años, que es exactamente el mismo criterio, está basado en el criterio contrario. Está basado en el criterio, mire, usted ha delinquido cosificando a la víctima. Pues nosotros, Estado de Derecho, vamos a tratarle desde un principio de común humanidad. Es decir, al revés, vamos a considerarle persona humana hasta el final. Y una persona humana que tiene una enfermedad incurable, que tiene un pronóstico irreversible en cuanto a esa enfermedad, tiene derecho a una muerte digna, a pesar de su actividad, y sobre todo las cárceles no están para eso. Pero ojo, esa persona no va a estar en libertad, sino en libertad condicional. Es decir, va a seguir siendo una persona condenada, y va a seguir siendo una persona que está sujeta, en ese periodo de cumplimiento de condena, está sujeta a condiciones muy estrictas, que si la rompe, pues entonces esa libertad condicional se revocará.